intensamente voy a hacer a furia hoja de reuso lo voy a hacer de ese lado paradito para que sea más bonito o acostado y esto es así primero primero chequenme así ahí va así después el medio se abre la 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 intensa ya mette Wow Very good Gracias por ver el video.